Cuba Información Sí, los medios internacionales quieren que gane el silencio ante el plan del imperio de doblegar a Cuba por hambre, insalubridad, desabastecimiento energético y falta de suministros. El plan del imperio es asfixiar su economía y provocar enormes sufrimientos a su población, con una meta, que en la isla de algunas protestas puntuales a causa de los apagones se pase un escenario insurreccional contra el gobierno revolucionario. Junto al cerco económico está la inyección como nunca antes de millones de dólares para una horda de disidentes, opositores, activistas de derechos humanos, luchadores por la libertad y periodistas o medios independientes. Independientes pero subvencionados con fondos federales de Estados Unidos y legitimados por la casta mediática internacional. Casta mediática que presenta con dramatismo la situación en Cuba. ¿Pero realmente desea que ésta mejore? ¿Por qué no entra entonces a analizar y denunciar sus causas? ¿Por qué no exige a Estados Unidos, mediante sus influyentes mensajes editoriales, que deje de perseguir a inversores, navieras, bancos, gobiernos y suministradores de Cuba? No seamos ilusos, los medios hace tiempo que optaron porque sobre el plan del imperio contra Cuba, lo que gane sea el silencio.